Hola, mi niña tiene una problema. Hmm, ¿qué le duele? Me rompí la rodilla. ¿Tú rompiste el codo? No se duele su rodilla. Pido sobre su garganta. Tienes probablemente la brachitis. No, está diciendo la verdad. Médica, ayúdame, escuche. Pise exila con un mono. Chica, tú necesitas pecar tu exila como un mono. No, tú quieres loca. Chica, esto no me está ayudando. Por favor, pida a la chica si ella tiene síntomas de la gripe. Chica, ¿tiene la gripe? ¿Tiene dolor de cabeza o tener tos o vomitar? ¿Tiene pecar tu cabeza? Tú hablas despertés. Yo no pienso médico real. ¡Mi rompía! Tú eres correcto. No es médico real. Está la programa televisión se llama, ¿O no médico real? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mi rompí mi rodilla! ¡Yo necesito un yeso! ¡Ayúdame! La verdad es que te hemos engancido. La gripe came for me. ¡Ahúdame! ¡FOR YOU! ¡Ahúdame! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Tú, te vas a matar!